¿Qué vamos a hacer? Indicarles cómo se trabaja. Esto no es fácil, esto es durito, la distancia más que todo. Y hay que saber tratar a la penquita, es como tratar de persona a persona, es para tratar a la penquita. Y vamos, les bendigo. Te esperamos en esta ventanita entre el campo y la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!